señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en este primer vídeo en este canal recuerden amigos suscriptores suscribirse también tenemos otros canales más que estarán en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ir y seguirnos debido a que ustedes ya saben que en este canal hemos tenido muchas restricciones por parte de youtube y problemas con la plataforma sin más perámbulos vámonos rápido qué es lo que está pasando el día de hoy en méxico hay temas interesantes los cuales tenemos que platicar conocer yo quiero saber su opinión en la caja de los comentarios por eso es que vamos a ver estos temas el primero de ellos es acerca de la iniciativa que el día de ayer se propuso por parte del partido verde y morena lo apoyó de dar pena de muerte en méxico así es regresar a este esto de ley de pena de muerte algo que obviamente el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy en conferencia mañanera rechazó rotundamente diciendo que establecer pena de muerte como lo expresó el partido verde es algo que no debe de ser en méxico pero ahorita vamos a escuchar un poco de las palabras de andrés manuel lópez obrador que manifestó este miércoles que está en contra de la propuesta de establecer pena de muerte méxico yo no creo que la pena de muerte y no creo además que sea una opción una alternativa dijo en su conferencia de prensa diciendo también algunas palabras que ahorita vamos a ver como por ejemplo que todos los seres humanos son buenos pero debido a las circunstancias actúan de mala manera y reitera una vez más la pena de muerte no es la solución la declaración del mandatario se dio después de que el día de ayer el pleno en el partido verde pues diera una propuesta para modificar a cuatro artículos de la constitución y el reitero de dos tratados internacionales para establecer la pena de muerte dentro de nuestro territorio precisaron que proponen la pena de muerte para quienes cometan los delitos de feminicidio y homicidio doloso a menores de 18 años la medida según la iniciativa sería temporal hasta que méxico vuelva a los tiempos de paz y tranquilidad o es lo que dijo el partido verde el día de ayer obviamente esta iniciativa también ha sido apoyada por muchos ciudadanos a través de las redes sociales específicamente a través de twitter han estado dejando sus opiniones diciendo que les parece perfecto que la pena de muerte se lleve a cabo cuando existen homicidios o feminicidios sobre todo en contra de menores como como lo marca esta ley algunos usuarios internautas también han estado declarando en el caso que ya vimos de la niña fátima que fue asesinada verdad que quieren que les den pena de muerte a ellos es por eso que también estas iniciativas se están dando por parte del partido verde pero el presidente pues dijo que no la semana pasada el senador panista víctor fuentes solís también propuso debatir la medida esto tras los feminicidios de ingrid escamilla y la niña fátima en la ciudad de méxico amigos suscriptores ante las iniciativas de reforma constitucional que presentaron los diputados serales del partido verde y de morena para castigar con la pena de muerte a delitos de violación feminicidio y homicidio doloso a menores de 18 años el presidente manifestó lo siguiente y vamos a escuchar qué fue lo que dijo andrés manuel lópez obrador y no creo además que esa sea una opción una alternativa yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces mexicanos somos buenos no nacemos malos son las circunstancias y lo tengo probado a ver suscriptores pues ahí está lo que dijo andrés manuel lópez obrador diciendo que los humanos no somos malos sobre todo los mexicanos no somos malos sino que son las circunstancias y el que él lo tiene completamente probado que lo que está diciendo es totalmente cierto y es por eso que se pone en contra de la pena de muerte o de la propuesta que hizo el partido verde y morena el día de ayer martes ustedes qué opinan en casita déjenme saber porque también ustedes como ciudadanos son los que tienen la última palabra quienes tienen la última opinión ustedes quieren que se hagan esta propuesta y que si se lleva a cabo la pena de muerte o ustedes están en contra de esta pena de muerte y de darse la ocasión de que se proponga algo así que se cumpla ¿creen que el hecho de la pena de muerte va a lograr tranquilizar y traer la paz a méxico? déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios amigos suscriptores denuncia la unidad de inteligencia financiera a 99 factureras por presunto lavado de dinero la agencia de la inteligencia de la secretaría de hacienda y crédito público detectó que las empresas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago de tarjeta de nómina al detectar operaciones multimillonarias irregulares irregulares perdón la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia en contra de una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas factureras del estado de méxico que hicieron transferencias bancarias ligadas con panama papers que ya sabemos este tema es un tema que se ha tocado muchísimo la agencia además bloqueó las cuentas de la red de empresas sostuvo la unidad de inteligencia financiera a través de un comunicado y no es lo único que se está dando en polémica con la unidad de inteligencia financiera el día de hoy también se dio la noticia de que están investigando el el ligue de osorio chon y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa y es que señoras y señores también la unidad de inteligencia financiera investigó un presunto vínculo entre osorio chon y el caso o de brecha así es la posible participación del ex secretario de gobernación miguel ángel osorio chon en una trama de transferencias a dicha empresa y a un constructor quienes rentaban residenciales el actual senador está siendo ahora investigado por parte de la unidad de inteligencia financiera según la página oficial de mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad consta en documentos consultados por este organismo que en el esquema elaborado por la unidad de inteligencia financiera sobre los fondos transferidos a dicha empresa se han detectado pagos a un grupo de constructores propia de carlos ainano sosa velasco verdad y que osorio chon tendría que ver en la participación de dichas transferencias y además pues bueno sabemos todo lo que pasó y toda la corrupción que existía por lo cual si se llega a pues asegurar que ciertamente osorio chon tuvo algo que ver con todo este problema pues amigos suscriptores debería de caer todo el peso de la ley y debería de estar tras las rejas pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa nosotros vamos a dejar que esta autoridad que la unidad de inteligencia financiera siga haciendo las investigaciones correspondientes y ojalá que se llegue a una resolución déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios otro tema polémico que se está dando recuerden que les presentamos el tema de tres estudiantes y un conductor de uber que fueron asesinados pues el pleito según una línea de investigación sería por un sombrero así señoras y señores como lo están escuchando en la investigación del crimen una de las líneas de la investigación del crimen del crimen de estudiantes allá en puebla pues indica que probablemente todo esto se habría ocasionado por la pelea de un sombrero que le habían quitado a una de las alumnas en este caso la víctima que se llamaba jimena que es colombiana pues el caso es que se encontró con una mujer que le había quitado su sombrero y hubo una disputa entonces una de las líneas de investigaciones después de detener a tres presuntos delincuentes o tres personas que posiblemente pues en estos momentos son señalados como los actores de este crimen pues cuando captearon el lugar encontraron entre otras cosas también pertenencias y este sombrero que supuestamente habría empezado toda la disputa y por eso pues pelearon y al final sucedió esta tragedia que fue el asesinato de tres jóvenes estudiantes y de este chofer de uber así lo detalló higuera en la persona encargada o que está enfrente de las investigaciones gilberto higuera verdad encargado del despacho del organismo que está haciendo las investigaciones correspondientes sobre este caso así amigos suscriptores así de intenso todo saldría de una pelea obviamente estas personas que hicieron esto pues eran ya delincuentes encontraron donde catearon muchas cosas más verdad pero bueno ahí está la noticia amigos suscriptores vámonos rápido porque se nos acabó el tiempo hablemos para finalizar del coronavirus que está pasando porque está en tendencia el coronavirus en twitter porque hay mucha gente hablando acerca de esto pues bueno principalmente se está hablando porque han salido mapas de infectados y méxico no aparece entre los infectados entonces quiere decir que no ha llegado aquí o supuestamente no el caso es que el día de hoy se está haciendo una polémica grande porque un crucero con posible personas contagiadas de este coronavirus viene hacia méxico así es y obviamente las redes sociales están reaccionando ante estas noticias que vamos a ver porque porque lo rechazaron en jamaica y en islas caimán y llegará a cozumel un crucero amigos suscriptores de la de una firma italiana se dirige a la isla de cozumel en el sureste de méxico luego de que autoridades de jamaica e islas caimán le negaron completamente el desembarco por sospechas de coronavirus así lo dijo esta empresa el miércoles que al obviamente ser rechazados por jamaica islas caimán pues se pusieron en contacto con autoridades mexicanas para que para ver la posibilidad de que desembarcaran dentro del sureste de méxico específicamente pues ya lo dijimos en cozumel ahora pues si se llevará a cabo este desembarco de hecho esta fue una decisión muy muy dura y pues obviamente internautas están reaccionando ante dicha situación y ante tales decisión por parte de este crucero se dio un comunicado en donde dijeron sentirse decepcionados por la decisión y agregaron que ninguno de los pasajeros que vienen aquí presenta síntomas de este nuevo coronavirus o de un brote surgido de china verdad pero lo importante es aquí que van a desembarcar en méxico en cozumel pues eso se prevé que se haga verdad las autoridades de méxico ya pues están contactando verdad están haciendo todo lo correcto para ver que desembarque esto las autoridades del puerto de cozumel no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar al respecto pero si amigos suscriptores se prevé que llegue este barco ustedes como la de amigos suscriptores supuestamente hay sospechas hay sospechas de que pues si haya personas con coronavirus además explicaron que ya se pusieron en contacto con las autoridades de salud mexicana para ofrecerles los registros médicos de la tripulación pasajeros y realizados durante el embarco para que vean que no están enfermos de nada de esto ustedes qué opinan que deberían de ser las autoridades mexicanas deberían de darles el sí al desembarque o el no ustedes qué opinan en casita déjame saber lo que piensan en la caja de los comentarios esta es la polémica en torno al coronavirus en méxico el día de hoy de hecho aquí estamos viendo un mapa méxico no aparece todavía en personas infectadas si otros países casi en todo el mundo está pasando solamente méxico y sudamérica son los que hasta ahorita pues no presentan un caso confirmado solamente sospechas déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto no olvides suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.